Ubicada dentro de la percentil 50, talla de 51 centímetros, perímetro cefálico de 34 y un APGAR de 9 de 10. Tuvo un desarrollo psicomotor normal, acorde a su edad hasta los ocho meses, es decir, que ya pronunciaba monosílabos, ya tenía habilidades motoras con las manos como agarrar la cuchara y señalar objetos. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de los 9 a los 12 meses, los padres comenzaron a observar que presentaba irritabilidad continua, retraso del desarrollo psicomotor, es decir, que no gateaba, no caminaba y pronunciaba muy pocas palabras, pérdida de habilidad con las manos, ya no tomaba los objetos con las manos, movimientos estereotipados con las manos y bruxismo continuo, es decir, que rechinaba los dientes. Por lo que fue referida la especialidad de genética por trastorno del espectro autista. Autista, perdón. Y a los dos años continuó con la pérdida de habilidades, con el retraso psicomotor marcado, bruxismo, también llamaban la atención los movimientos continuos de las manos, los hacía como en frote, como similar al de la imagen. Episodios de llanto inconsolable. Y bueno, en la exploración física, el perímetro cefálico fue de 38 centímetros, es decir, que la paciente ya presentaba microcefalia y el resto sin dismorfias faciales ni corporales. Y bueno, se les da un examen en este laboratorio de rutina, como el hemograma, la bioquímica sanguínea y examen general de orina, y no tuvo alteraciones significativas y el panel metabólico también estaba sin alteraciones. Y ahora vamos a identificar, pues, los datos específicos que nosotros llegamos a encontrar. Primero, en esta enfermedad del caso clínico, es muy común que se presenten, pues, los síntomas o signos de los 9 a los 12 meses de edad. Y en esta paciente presentó estos síntomas. De 9 a 12 meses de edad presentó mucha irritabilidad, retraso del desarrollo psicomotor, o sea, no gateaba, no caminaba, y pronunciaba muy pocas palabras ya, pues, a su edad. Los movimientos estereotipados con las manos, como ya le había dicho Pau, que es el frote de manos. También otro ejemplo sería como la que está aquí en la imagen, aquí en la esquina inferior derecha. Un dato muy específico es que llegó a presentar microcefalia y el bruxismo continuo. Todos estos van a ser datos muy específicos para sospechar el diagnóstico que nosotros estamos pensando. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis y definición del problema. La que sigue, por favor. Vamos a hacernos estas dos preguntas primero, que sería, ¿cuál podría ser la causa del retroceso en el desarrollo? En este caso, pues, está muy raro de que iba muy bien y de repente, entre los 9 meses, comenzó a perder ese desarrollo que tenía, entonces, pues, está muy raro. Me llama la atención. Y, bueno, ¿qué vamos a opinar si será una afectación, si tal vez de origen neurológico o genético? Entonces, para poder resolver estas preguntas, pues, tenemos que pensar qué estudios le vamos a pedir para el diagnóstico. Ya vimos que ya se le pidieron estudios de hemograma y otros y no salió, este, nada raro. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Ya, rápido, para que veamos qué vamos a hacer. ¿Ya la pueden ver? Disculpen. Sí. Ok. Entonces, tenemos esta situación en la que los padres de la niña están desesperados. Ya han dicho que si no les damos un diagnóstico, nos van a reportar. Entonces, pues, nos tenemos que apurar, ¿no? A darles un diagnóstico preciso y sin tantas pruebas que tal vez nos den vuelta porque, pues, no nos funcionarán. Entonces, pues, vamos a decidir. Decían, acuérdense que deben de ser los estudios para el diagnóstico. Ajá. No podemos estar ahorita dando vueltas porque, pues, si no nos reportan. Entonces, ¿qué opinan? ¿Le hacemos electrocardiograma? Sí, no. ¿Por qué? Tal vez. Se lo mando. ¿Qué opinan? Que no. Que no, ok. ¿Alguien más tiene otra opinión? Ah, yo digo que sí, por si las dudas. Ok, ¿y otra? Porque vamos uno a uno. Tenemos que decidir. Bueno, pues, dice que no debemos de andar dando vueltas. O bueno, dices lo que dijiste. Entonces, yo creo que, pues, sí deberíamos hacérselo. Ok, ¿y otros dicen que sí? ¿Alguien más? ¿Alguien que diga otra? Yo también diría que no, porque no ha presentado como ningún síntoma asociado a alguna falla. Pues, de cardíaca, entonces, yo diría que no. Ok, buen punto. ¿Otro que alguien? ¿Otro? ¿Alguien más? Vamos, bueno. Han dicho dos que no y dos que sí. Entonces, necesitamos otra opinión para elegir, porque si no, nos vamos a quedar aquí. ¿Alguien más? Solo digan sí o no. No pasa nada. No. ¿No? Ok. A ver, vamos a ponerle que no. Ah, le atinamos. Bien. Sí, bueno, como comentábamos, pues, ahí, como dijo, este, Diego, como no tenemos, pues, presencia en el cuadro clínico de alguna afectación cardíaca, pues, como que no hacerle, bueno, hacerle electrocardiograma estaría como un poquito de más. Ahora vamos a ver, electroferograma, ¿qué opinan? ¿Se lo hacemos? ¿No se lo hacemos? Puede ser, tal vez. Recordemos que estábamos viendo si podría ser una falla genética o neurológica. Entonces, ¿qué opinan? Sí, pues, en este caso yo digo que sí, porque estamos buscando específicamente una falla genética y el electroferograma nos puede ayudar. Ok, bien, sí. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Yo voy a decir lo mismo. Ay, perdón, Jess. Ay, no me pasa nada, por dos, porque. Ok, entonces, todos vamos a que sí, ¿no? Ok, muy bien. Sí, eso sí le vamos a pedir. Con el fin de, bueno, vamos a buscar un gen específico que más adelante vamos a ver, pero eso sí se lo vamos a pedir. PCR. Acuérdense que, por ejemplo, para hacer el estudio anterior necesitaríamos la PCR. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Que sí, ajá. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga que no? Tal vez. Está de más. Pues sí. Se lo pedimos también. Bueno, la PCR viene como con el estudio anterior, entonces está muy relacionado, ¿no? Radiografía de manos, de pies y manos. ¿Qué opinan? Sí, se la mandamos, no se la mandamos. ¿Para qué la utilizaríamos? Bueno, en este caso yo diría que sí, aunque no nos ayudaría a identificar precisamente algún padecimiento ni genético ni neurológico, pero como presenta estos movimientos anormales en las manos, pues quizá alguna alteración ósea se podría quedar demostrada con una radiografía. Ok, ¿alguien más? Ok, ¿otra? Yo digo que sí, por si hay algún defecto óseo. De ahí podamos detectarlo y también tratarlo. Ok, a ver, vamos a ponerle que sí. Chale, nos reportaron. Bueno, como dicen, o sea, todo en medicina es posible. Sí se lo pudiéramos pedir, pero pues, o sea, encontraríamos anomalías como lo mencionaron ustedes, pero pues no nos ayudaría mucho al diagnóstico. Entonces nosotros lo que queremos es, pues, no dar, por así decirse, pues, vueltas. Entonces, les repito, o sea, sí se lo podríamos pedir, encontraríamos algo, pero no nos sería, pues, muy útil para el diagnóstico. Cariotipo. Yo siento que sí. Ok. ¿Alguien más? Sí, no. Ok, otro que sí. Entonces, pues, vamos a ponerle que sí. Y sí, el cariotipo también sería importante. Veremos ahorita los resultados. Esta prueba MSP-PCR es una prueba especial para metilación. Bueno, para buscar este, metilaciones. ¿Qué opinan? Sí, no. Ya vimos que sí le estamos mandando pruebas genéticas. Esta también entraría entre las pruebas genéticas, pero se especializaría más como en esta parte epigenética que ya vimos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Buscaríamos algún trastorno como epigenético? Pues, a lo mejor puede ser que sí, ¿no? Porque, pues, sus padres, ninguno de su familia ya ha presentado alguna alteración. Puede ser, ¿no? Sí, buen punto. Buen punto. ¿Alguien más? Bueno, ok. Entonces, pues, no. Van a ver por qué, pero les voy a explicar ahorita cuando veamos los resultados. Y nos va, la respuesta va a ser no por la clínica de la paciente. Ahorita que veamos el diagnóstico diferencial, me van a decir, oye, Mario, pero pues sí se lo podemos pedir, ¿no? Pero, pues, la clínica nos va a hacer como que antes de dar este paso, poner este, el electroferograma antes y lo que encontremos en el electroferograma, pues, nos va a hacer que ya no realicemos esta prueba. Pero en caso, les digo, de que tal vez el electroferograma no resultara normal, esta prueba podría ser la que seguiría y ahorita vamos a ver por qué. Y creo que ya sería la última tomografía de cerebro. Acuérdense que estamos buscando tal vez también problemas neurológicos. Entonces, ¿qué opinan? Pues sí. Ajá, justo. Bueno, yo digo que sí, porque si presenta problemas neurológicos sería de gran utilidad. Exacto. Bien, entonces le ponemos que sí. Entonces, pues, bueno. Entonces, ya que decidimos los estudios que le vamos a poner, ya podemos cambiar la pantalla, por favor. Entonces, bueno, nos quedamos con que le podemos realizar la tomografía, el electroferograma, el cariotipo, ¿no? Vamos a ver que en este caso, el electroferograma va a ser como nuestra prueba más sutil, la que nos va a ayudar más. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Bueno, se le pidió el tariotipo a la paciente y, pues, le resolución 46 metafases y, pues, la tomografía de cerebro, que también se la solicitamos, pues, no presentó ninguna alteración. La que sigue, por favor. Ahora, como les comentaba, en el electroferograma, aquí sí encontramos la presencia de heterocigosis de la mutación, bueno, dice C.413, mayor que TP, THR 158 met en el exón 4, que es donde señala la flechita, aquí donde está la timina y la flechita verde. Ándale, gracias. Entonces, ahí encontraron una mutación y más adelante les van a, bueno, van a explicar cuál es el gen que buscamos, porque, bueno, no, este, investigamos en todos los genes, buscamos un gen específico, ahora, la que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a encontrar síndrome de Angelman. En este, por ejemplo, lo que les comentaba de que, bueno, este es un trastorno que se relaciona un poquito más con epigenética y se hace diferencial porque, pues, los pacientes que presentan síndrome de Angelman también presentan características como la de la paciente de retraso en el desarrollo, este, algunos elementos del trastorno del espectro autista y, bueno, que veíamos, ¿no?, del poco de esa, bueno, del desarrollo psicomotor, etc., etc., pero, como les decía, este es un poquito más relacionado a epigenética. Entonces, la clínica nos guía un poquito más hacia nuestro diagnóstico que veremos más adelante, pero en caso de que no, podríamos pedir el estudio de la metilación para buscar este síndrome. Y, bueno, los trastornos del espectro autista, pues, ya los hemos visto que por eso los refirieron al servicio de genética. Bueno, entonces, ahorita más adelante vamos a ver qué gen es el que estamos, bueno, el que expandimos, por así decirse, en el electroferograma y donde encontramos la mutación. Y, bueno, ahora vamos a seguir con la hipótesis. Hasta ahora, nuestro resumen del caso es este, es un paciente del sexo femenino con periodo perinatal normal, retraso en el desarrollo psicomotor, pérdida paulatina de habilidades adquiridas, microcefalia postnatal, el bruxismo y la irritabilidad. ¿Alguien sabe qué es el bruxismo? Es, este, no, no, adelante, adelante. No, perdón, creo que se traslapó ahí también. No, sí, díganlo, díganlo. Ah, bueno, es cuando los pacientes como que aprietan mucho la mandíbula. Ajá, sí. Entonces, esto de permanente o continuo, este, quiere decir que lo hace, pues, durante el día, durante la noche. Y aquí les traje un video para que vean estos movimientos y el movimiento de las manos, que también se los mencionaron mis compañeras. A ver. Nosotros somos papás muy... Se presenta, aparentemente, con el desarrollo normal de un 9 y entre los 6 y los 18 meses. Ahí pueden ver las manos y miren cómo aprietan los dientes. Sí, no me arre, es un trastorno. ¿Sí lo pudieron ver? Sí, sí se ve, bueno, sí se vio. De hecho, es como si se lavaran las manos, o sea, como si todo el tiempo se estuvieran lavando las manos. Así más o menos no se ve, es un movimiento estereotipado. Y bueno, aquí nada más recordarles lo de la microcefalia. Si se dieron cuenta, pues, en este caso hicimos dos mediciones. O bueno, tenemos dos datos, el dato de recién nacido y después a los dos años. Entonces, no sé si recuerden, cuando la pequeña nació, tenía 34 centímetros. Entonces, pues, estaba dentro de lo normal, ¿no? Pero cuando se lo volvieron a medir a los dos años, este tenía un perímetro de 35 y estaba, pues, más chiquito, ¿no? O menor que lo esperado para su edad. Bueno, hasta ahora, con estos datos que les puse acá atrás, como en resumen del caso, ¿alguien tiene alguna idea de que nos estemos presentando? Podríamos integrar un síndrome, pero, pues, no sé. De las claves, pues, principalmente son el retraso o la pérdida de habilidades adquiridas. Ya hemos mencionado en otras clases este síndrome. Bueno, dijeron por ahí que también se podía confundir con el de Ángelma, ¿no? Pero, bueno, a ver, vamos a continuar. Como siempre, les traigo las tablitas de los criterios diagnósticos para que más o menos vayamos comparando lo que presenta nuestro paciente y lo que, o bueno, lo que debemos ir checando si lo tiene o no. Bueno, ya con estas iniciales, ¿alguien se puede acordar o alguien puede dar un diagnóstico o una hipótesis? Síndrome de red, tal vez. Ajá, estas son las iniciales, o bueno, así se abrevia esto. Para esto tienen que saber, pues, principalmente que, o bueno, para entender este cuadro es que tenemos una forma típica y una forma típica. Las formas atípicas, pues, normalmente son, este, más como heterogéneas en la presentación clínica y, además, este, tienen diferente cronología que la forma típica. Entonces, pues, en este punto nosotros nos vamos a centrar en esta primera. El primer criterio para la forma típica dice que es el periodo de regresión. Este, ¿el paciente lo tiene, sí o no? Sí, pues, sí. Sí. No, o sea, regresión se refiere a que el paciente ya tenía ciertas habilidades y después las pierde. Pues, el segundo dice, reúne todos los criterios principales y los criterios de exclusión. Después los vamos a ver los de exclusión. El tercero, pues, también dice que son de soporte. Pero, bueno, a ver, vamos a pasar. Les digo estas formas atípicas, luego las checan. Aquí están estas. Los criterios principales. Pérdida completa o parcial de habilidades propositivas manuales. Ya dijimos que el paciente, bueno, era bebé, ¿no? O sea, no se esperaba que hiciera mucha cosa. Pero sí, al momento de sostener objetos, esa habilidad la perdió. Pérdida parcial o completa del lenguaje adquirido. Ya cuando el paciente iba avanzando en la edad y se esperaba que dijera sus primeras palabras, pues, él no la hacía. Anormalidades de la marcha. Igual, la bebé no estaba todavía en edad de caminar, pero, pues, no presentaba ningún avance. O sea, no bateaba y no hacía intentos, ¿no? Pues, para caminar. Y lo que dijimos también, la presencia de estereotipias, los movimientos en las manos. Entonces, como pueden ver hasta este punto, aquí cumplimos los cuatro criterios. Aquí están los criterios de exclusión. Mario les habló de hacer una tomografía. Y esto nos puede ayudar para esto. Para descartar cualquier lesión cerebral secundaria de traumatismo. Porque puede ser la causa de nuestra afección neural. Y también descartar retraso en el desarrollo psicomotor evidente antes de los seis meses de edad. Porque este trastorno más o menos se presenta, al menos después de los seis. El libro dice que de 18 a 36 meses puede ser el inicio de estas anormalidades. Y, pues, aquí otra vez los criterios para las formas atípicas que después los revisarán con más calma. En esta diapositiva, esta imagen viene en el libro. Nada más es un esquema como cronológico de cómo se presenta este síndrome en cuatro etapas. Dependiendo de su avance, de las presentaciones del paciente, de lo que vaya perdiendo. Y, pues, en resumen, como pueden ver, aquí en la etapa 1 empieza la detención del desarrollo. En la etapa 2 sigue el deterioro. Aquí vemos la microcefalia evidente. En la etapa 3 es pseudoestacionaria. Pero, pues, aquí sigue como avanzando la disfunción. Aquí disfunción autonómica. Aquí empezamos a presentar también problemas de ansiedad. El llanto incontrolado. Dijimos que la paciente estaba irritable. Y, por último, la etapa 4, el deterioro motor tardío. Como este es un padecimiento progresivo, incluso se espera que las pacientes, a partir de la adolescencia, pues, queden en silla de ruedas. Pues, algo importante decir es que este padecimiento se presenta mayormente en mujeres. Y, pues, ahorita les voy a explicar más o menos por qué. Este es otro cuadro, por si el anterior no se podía ver bien. Igual, describe las cuatro etapas del síndrome de red. Y este es el gen, si se acuerdan, que está afectado en este síndrome. El gen MEGP2. Este gen está localizado en el cromosoma X, en la región Q28. ¿Alguien se acuerda de, bueno, ya aquí está, pero, bueno, es herencia dominante ligada al X? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere esto? O sea, ¿en qué consiste la herencia dominante ligada al X? Es cuando, si no me recuerdo, es cuando las madres transmiten la enfermedad y solamente con que uno de los, este, alelos esté mutado, basta para que se exprese la enfermedad. No la transmiten los hombres porque, pues, ellos solamente tienen un cromosoma X y, pues, si estuviera mutado, creo que eso es lo que vas a explicar. Pero, pues, básicamente en eso consiste. Creo que los varones, ay, perdón. Sí, sí, que te oyes. Gracias. Y creo que los varones van a ser los más afectados, pues, solamente van a tener un cromosoma X. Ajá, eso es lo importante. Que cuando algún varón está afectado, pues, se cree que no llegan al nacimiento, mueren antes de nacer. Porque, pues, como tienen solo un cromosoma X, tienen, pues, más expresión de, o más características, ¿no? Que no los dejan, pues, crecer. Y, pues, sí, dominante significa que con que solo un gen, o bueno, un cromosoma X, perdón, esté mutado, la enfermedad se va a expresar. Y ligada al X, pues, porque este gen está localizado en este cromosoma. Es importante decir que el 99% son mutaciones de novo. Es decir, que no tienen ningún como antecedente familiar de alguien afectado. Este gen está localizado principalmente en las neuronas posmitóticas. Y eso va a traer estas tres consecuencias. Disminución del tamaño del soma neuronal y la plasticidad sináptica. La alteración de la formación de las dendritas y sinapsis excitatorias. Y concentración alterada de los neurotransmisores. Entonces, pues, podemos concluir, ¿no? Que estos son los tres principales mecanismos para la afectación del neurodesarrollo. Y aquí nada más les puse un esquema. Este gen codifica para esta proteína. Esta es como la abreviación de la proteína, con la E minúscula. Y esta proteína regula genes relacionados o la expresión de muchos otros genes, pues, gracias a la unión con las citocinas metiladas del ADN. Ayer también lo repasamos. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando algo estaba metilado? Silenciaba. Entonces, cuando está presente esta proteína, miren, aquí hay como tres modelos, está la proteína y genes están silenciados. Entonces, ¿qué pasa si no está la proteína? Pues, todos esos genes no se silencian y entonces va a haber expresión de proteínas que van a afectar o van a causar los daños neurológicos. Y esto, pues, ¿por qué sucede o por qué tiene más afección aquí en el sistema nervioso central? Pues, porque aproximadamente 25% de las citocinas del genoma en esta localización, en el sistema nervioso central, se encuentran metiladas. O sea, eso es lo normal, que estén inactivos. Pero cuando no existe esta interacción de esta proteína, métodos, con estas citocinas que están metiladas, pues, vamos a tener, como les dije, toda esta expresión de estos genes y estas proteínas. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, bueno, entonces, ya que tenemos en mente que se trata del síndrome de Rett, pues, vamos a ver qué es específicamente lo que nos hace considerar que sí es este síndrome. Siguiente, Jessica, por favor. Ok, bueno, pues, el diagnóstico, como ya habían comentado, es principalmente clínico. Aquí están los criterios. Y si bien en este síndrome no hay ninguna como regla que diga que requieren dos principales, sino de apoyo o tres principales, pero bueno, vamos a ver que en este paciente, en cuanto a realizar el diagnóstico, está un poco sencillo porque, pues, presenta prácticamente muchos principales. Entonces, vemos que su periodo natal y perinatal fue sin complicaciones. Como vimos, la paciente no presentó... ¿Se le fue el audio o se le fue? Creo que sí se le fue el audio. Sí, se le fue el audio, creo. Diego, si nos oyes, se te fue el audio. Gracias. Gracias. Hola, ya, ya, ya volví, ya me escucho. Ya, ya te escuché, Silvito. Ok, gracias. ¿En qué me quedé? Bueno, las características clínicas, los criterios principales, ¿hasta dónde escucharon? ¿Hasta qué? El paciente no presentó. Ok, entonces, bueno, el paciente no presentó ninguna complicación en su periodo natal y perinatal. Tuvo un desarrollo normal hasta los seis meses. En el caso específico de la paciente, pues, bueno, fue hasta los ocho meses. También ya nos enseñó Jessica que a los dos años ya presentaba una microcefalia. La pérdida de habilidades adquiridas, eso quiere decir, pues, el desarrollo, sí, como todo, el que ya habíamos hablado. Y los movimientos estereotipados con las manos. Estos son de las características principales. Como podemos ver, pues, la paciente presenta varios. En criterios de apoyo, bueno, en realidad la paciente solo presenta el bruxismo. Que en realidad es solo uno, pero considerando que tenemos uno de apoyo y cinco principales, bueno, creo que el diagnóstico queda un poquito evidente. Además, no tenemos ningún criterio de exclusión. Es decir, en la tomografía no se vio ninguna alteración y, como ya hemos visto, se realizaron estudios previos en los que tampoco encontramos ninguna alteración metabólica o de alguna clase por el estilo. Si hubiera alguna infección, bueno, no se encontraron. Entonces, el diagnóstico, pues, es casi seguro. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Bueno, como ya nos había dicho Mario, vamos a hacer un estudio genético. Siguiente, Jessica. Ok. Bueno, en este caso vamos a hacer una MLPA. Además del que ya había comentado Mario. Y bien, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, Mario nos había enseñado que había una delección en el exón 4. Aquí vamos a encontrar que también se hace una delección en el exón 3 del gen que ya nos habló Jessica, que es el MSP2, que se encuentra en el cromosoma X en la región Q28. Ok. Bueno, aquí, si se acuerdan, hay una amplificación del DNA. Abajo tenemos el control y en la parte de arriba tenemos el paciente. Como pueden ver, en las zonas marcadas, el exón 4 y el exón 3 están más pequeñas, o sea, la amplificación es más pequeña que en el paciente control. Esto quiere decir, pues, que hubo una delección. Entonces, la mutación en este gen causó, más bien, una delección fue la mutación en este gen que es lo que está causando todo el padecimiento. Entonces, ya con esto podemos confirmar que el diagnóstico definitivo va a ser síndrome de R. Ok, ya finalmente tenemos la aclaración o solución. Siguiente, Jessy, por favor. Bien, vamos a tener el asesoramiento genético en primera instancia. Ahora, si Jessica ya les dijo que es herencia dominante ligada al X, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga una hija con síndrome de Rett? Si la madre es portadora o está afectada, ahorita les explico qué onda con eso. Pero en sí, si es herencia ligada al X, ¿cuál es la probabilidad? ¿El 50%? Exactamente, es el 50%. Siguiente, Jessy, por favor. Ok, entonces, ahí está. Ahí tenemos el genotipo y fenotipo, suponiendo que tenemos a la madre afectada. Ahora, hay que tener en cuenta que Erandín nos mencionó que el 99% las mutaciones son de novo. Pero también tendríamos que tener en cuenta que hay madres que son portadoras, porque recordemos que en las mujeres se silencia uno de los cromosomas X, ¿no? Entonces, pues este no se va a estar expresando y la madre va a estar aparentemente sana, pero va a ser portadora. Y bueno, esto se lo puede heredar a su hija. Entonces, sería una probabilidad del 50%. El hecho de que uno de nuestros cromosomas X esté silenciado no quiere decir que si tenemos descendencia no lo vayamos a heredar. Ahora, como bien dijo Jessica, en los varones suele ser mortal. Ahí en fenotipo se los escribí. Porque pues estos solamente tienen un cromosoma X, ¿no? La única forma de que estos pacientes, por que esta enfermedad sea compatible con la vida en varones, sería que tuvieran un cromosoma X extra. O sea, que fuesen este genotipo X, X, Y. Pero pues esto no es tan frecuente. Es por esto que nos dicen que afecta casi exclusivamente a mujeres. Siguiente, Jessy, por favor. Bien, en cuanto al manejo como tal, tenemos que debe ser multidisciplinario. Ya vimos que, pues, el espectro de las manifestaciones es muy amplio. Entonces, una de las cosas más importantes es la fisioterapia. Se pueden usar dispositivos de inmovilización o yesos ortopédicos que pueden ayudar a niños con escoliosis. O algunos que requieren soporte en manos o articulaciones. Otro de los pilares es la terapia ocupacional para mejorar el uso intencional de las manos. Para actividades como vestirse y alimentarse. Entonces, recordemos que estos movimientos de los que hablamos, como de lavado de manos, estereotipados, no son voluntarios. Entonces, no pueden hacer este tipo de actividades como vestirse o alimentarse de una forma tan fácil como una persona promedio. También la terapia del habla y del lenguaje, por una de las características más resaltables que vimos, que es la regresión en el desarrollo. El apoyo nutricional, algo que no mencionamos en este paciente, pero en la bibliografía nos dice que es muy frecuente. Es que algunos tienen problemas para masticar o deglutir. Sin embargo, tienen un apetito que puede llevar a la obesidad. Entonces, necesitan apoyo nutricional para tener una dieta balanceada. Y las intervenciones conductuales para desarrollar buenos hábitos de sueño. Ya dijimos que alguno de estos pacientes puede tener bruxismo. Entonces, esto puede generar un sueño no reparador. Así que esto es uno de los aspectos que tenemos que tener en consideración. Y listo. Y aquí está nuestra bibliografía y esto sería todo por nuestra parte. Bien. Bien, entonces, para el síndrome de red, pues normalmente vemos más mujeres afectadas. Y en general, el diagnóstico, pues sí se hace en etapas tempranas. Pero sobre todo, si se está sospechando ese diagnóstico, ¿no? Si alguien no conoce este diagnóstico, pues no llegaría a ser el diagnóstico. Y se queda nada más como una paciente con retraso en el desarrollo. Pero entonces, los movimientos estereotipados, la microcefalia, la forma en que se está presentando el diagnóstico, pues hacen sospechar de este diagnóstico. Hay una forma clásica, que digamos que es esta, y puede haber formas no clásicas, ¿no? Bueno, sí hay que sospecharlo adecuadamente porque entonces el diagnóstico es muy específico. No solamente se va a hacer la secuenciación de este gen, MCP2, y es el que detectaría el diagnóstico. Es la secuenciación o el MLPA. Pero, entonces, sospecharlo y el diagnóstico, pues es muy específico. Y hay veces que, pues, sí cumple con criterios y, pues, no, en el estudio molecular no sale ese diagnóstico. Resulta que es parte de los diagnósticos diferenciales. Bien, y también desde el principio explicarle bien a los papás que el diagnóstico, pues, puede ser a veces complicado y a veces no se puede llegar al diagnóstico. Entonces, para que también no tengamos esa presión de que tenemos que dar el diagnóstico ya. Entonces, pues, sí se hace todo el proceso y se hace lo más posible para encontrar el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Entonces, déjenme pasarles lista. ¿Evelyn Álvarez? Presente, doctor. ¿Alejandra Arroyo? Presente. ¿Erandi Cervantes? Presente. ¿Monseta Chagoya? Presente, doctor. ¿Nathalie Flores? Presente, doctor. ¿Belenice García? Presente. Pamela González. Presente, doctor. Edith Gregorio. Presente, doctor. Ivette Islas. Presente, doctor. Antonio Izquierdo. Sí, doctor. Presente. Yared Jasso. Presente, doctor. Miriam Jiménez. Presente, doctor. Fernanda Juárez. Presente, doctor. Monserrat Landin. Monserrat Landin. Presente, doctor. Lirice Martínez. Jennifer Millán. Presente, doctor. Eunice Morales. Presente, doctor. Jessica Moreno. Presente, doctor. Erika Nájera. Presente, doctor. Mario Pérez. Presente. Francisco Piña. Presente, doctor. Presente. Rebeca Reyes. Presente, doctor. Raúl Rivera. Presente, doctor. Samantha Rodríguez. Presente, doctor. Daniel Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Presente, doctor. Y Diego Villaseñor. Presente. ¿No está Diego, no? Sí, aquí, presente. Ah, bien. Bien, entonces, seguimos con el siguiente equipo. ¿Ya se ve la pantalla? Ya, ya se ve. Ok, excelente. Entonces, comenzamos. Gracias. 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 Bueno, ahora seguimos con la identificación de pistas e información clave. Qué bueno, comenzando por lo que se mencionó hace un momento, algo que es fundamental son los antecedentes prenatales. Entre ellos, los que tenemos son de la semana 26 y la 35 de gestación, en el cual, en la semana 26 de gestación, el feto era pequeño y simétrico para la edad gestacional. Es decir, es decir, es decir, que aproximadamente en esta semana deberían ser de 34 centímetros en adelante su tamaño normal y aquí, pues, era menor a 34 centímetros. Ahora, en la semana 35. Ahora, en la semana 35, cuando se hizo el ultrasonido, se observó el polidrapneos. Qué bueno, esto se encuentra a través de una medición ecográfica del índice de líquido apniótico o también conocido con las siglas HILA, la cual, pues, se va a sumar la profundidad vertical del líquido, este, medida en cada cuadrante del útero y los rangos normales aproximados son mayor a 5 o menor a 24 centímetros. Entonces, en este caso, para considerar polidrapneos debemos de tener mayor o igual a 24 centímetros, lo cual nos lo va a indicar que está presente en este caso. Y, bueno, ya refiriéndonos a los apartados postnatales, lo que es de relevancia es que al mes se encontró desnutrición y diarreas líquidas que mejoraron después de un tratamiento. Sin embargo, a los dos meses de nacido, el paciente presentó manifestaciones respiratorias dadas por tos de tipo tosferinoide y de posiciones semilíquidas. Voy a pasarles un video, así que si no se escucha, nada más indíquenmelo, ¿no? Por favor. ¿Sí se escucha? ¿O no se escuchó nada? No, no se está escuchando. Ok, déjenme ver entonces. Sí, voy a checar rápido a ver. A ver si se escucha. A ver, espere. ¿Ya se escuchó algo o todavía no? Ah, no, espere, ya la encontré, ya la encontré. Perdón, me he confundido, botones. Y ahora sí lo van a escuchar. ¿Sí se escuchó bien? Sí. Ok, excelente, porque sí le había picado en otro botón que no era. Ok, ya, siguiendo con esto entonces, pues así se escucharía a la auscultación, ¿no? Ay, se los iba a volver a pasar casi, casi. Ok, entonces siguiendo con las otras pistas que nos van a ayudar a su diagnóstico, pues tenemos también la evaluación nutricional que se le hizo, en el cual su peso para la talla se encontraba por debajo del tercer percentil, también presentaba palidez cutáneo-mucosa y demostraba anemia por déficit de hierro y coloración clara del pelo, las cuales pues son manifestaciones que se generan por esta deficiencia férrica, ¿no? Bueno, ahora, algo que es importante mencionarles, entonces ya teniendo en cuenta las pistas que les mencioné, es que conociéndolas podemos llegar a la conclusión de que nuestras pistas clave son los antecedentes prenatales y el predominio de manifestaciones digestivas y respiratorias. Pasando al análisis y definición del problema, al momento de los doctores cuando estaban analizando al paciente y por lo que acaba de mencionar ahorita, ya está, ¿vale? Bueno, este, ellos sospechan y le piden un examen de este, electrolitos en sudor, que esto consiste en tres pasos, como estamos viendo aquí en las imágenes, en el que primero, primero se estimula al bracito del bebé, este, poniéndole electrodos, de modo que comienza a sudar, después se le coloca un, este, bueno, no, tiene un nombre comercial, pero es un dispositivo que iba a recoger la muestra de sudor, que posteriormente con este análisis se analiza la conductividad y, pues bueno, lo que reportan es que este examen salió falso, o sea, salió negativo, pero en realidad lo que pasó aquí es que a lo mejor hubo un error técnico o, este, una hiponatremia, no sé, es una de las probabilidades que puede haber pasado que salió falso negativo porque en realidad los doctores seguían sospechando muy fuertemente, este, y junto con los sospechas, este, trastornos digestivos y respiratorios le pidieron, este, no lo especifican bien, pero lo investigué y puede ser con un análisis, un análisis de alta resolución de opción, ahorita el doctor se nos puede orientar, o una secuenciación de fibrosis quística, encontrándose que este fue positivo. Este, siguiente, por favor. Junto con lo que podemos hacer diagnósticos diferenciales son principalmente de etiologías respiratorias y digestivas, siendo la tos ferina con, si alguien recuerda cómo se llama su, este, la tos característica de la tos ferina, tiene un nombre en particular, tos de arro. ¿Era de perro? ¿Por borderela? Era, era, era creo de, si era de perro, no recuerdo, era de, Toque y Boca, ¿no? La verdad, o sea, yo, sí, consulté a ustedes porque, o sea, yo tardé así de revisar y no, recuerdo que decían algo de, tos de gallo, ¿no? No recuerdo muy bien, pero sí es una tos característica, como ahorita ya nos enseñó Vane, que es por eso que también debemos de pensar en ella, y pues, algún trastorno como alcoholitis, neumonías, porque, este, el niño puede, eh, venir con expectoraciones. También como síndrome de obstrucción intestinal, síndrome de meconia espeso, así como enfermedad de Hirschsprung. Este, es, dos, dos coqueluchoides, ¿no? Es la, que dicen, de tos ferina. Ah, ok, ok. Gracias, doctor. Sí, la verdad, se, recordaba que tenía un nombre así, pero no lo, no lo encontré con un nombre así, como coloquial, y la verdad no lo recordaba. Gracias. Ay, sí, siguiente. Este, bueno, entonces, hasta ahora, bueno, para nuestra hipótesis, que ya, ¿qué diagnóstico sindromático podríamos entender? Bueno, bueno, sabemos que nuestro paciente tiene un cuadro clínico de malnutrición, diarrea y manifestaciones respiratorias. ¿Se les ocurre algún síndrome que podríamos integrar? Bueno, no se preocupen. Podemos, bueno, los, en este caso, podríamos integrar o sospechar de un síndrome de fibrosis quística. Porque ya que tenemos en las manifestaciones clínicas pulmonares y en esta enfermedad, es, dos, respiración sibilante crónica asociado a infecciones crónicas o residivantes asociada a la infección crónica por pseudomonas aeroginosa. También vamos a tener bronquiectasias y palatrono obstructivo. Y en caso de las manifestaciones gastrointestinales, vamos a tener una insuficiencia pancreática, que, que esto va a producir una mala absorción de grasa y proteínas, conduciendo a una malnutrición y a un desarrollo insuficiente de los niños en retardo de, en retardo de ganancia de peso y estatura. Así como también vamos a tener una afectación hepatobiliar y un iliomeconial. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, para los criterios diagnósticos de la fibrosis quística, vamos a tener que uno o más rasgos fenotípicos característicos de esto sería una historia de fibrosis quística en un hermano o primo hermano. Un screening o tamiz neonatal positivo de tripsina inmunoreactiva. Una evidencia de disfunción del gen CFTR mediante uno de los dos o más siguientes, bueno, casos que puede ser concentración de cloro en sudor elevado en dos o más ocasiones. Entonces, identificación de dos mutaciones causantes de esta enfermedad, ya que la disfunción del CFTR es lo que va a causar, pues, la fibrosis quística. Ahora, ¿qué estudios deberíamos solicitar para poder, pues, confirmar o saber si nuestro paciente tiene fibrosis quística? Bueno, pues, primero tenemos que verificar si nuestro paciente tiene un tamiz neonatal positivo para tripsinógeno inmunoreactivo. Y si este da positivo, pues, se hace una prueba dirigida a la detección de mutación en el CFTR. Lo que había entendido es que son como pruebas, pues, específicas hacia este, para encontrar mutaciones en este gen. Entonces, después se va a hacer un test del sudor, que lo que indica es que consiste, bueno, esto consiste en la determinación cuantitativa de cloruros en la secreción del sudor. Y las cifras van a corresponder a lo siguiente. En la pantalla, en la parte derecha, podemos ver que si es mayor a 60 milimoles sobre litro, se puede dar un diagnóstico de fibrosis quística. Y si es entre 30 y 60, vamos a tener que no es no concluyente, pero aún así se debería mandar como a, pues, al genetista. Y también podríamos hacer otro, pues, un estudio genético como más a fondo, donde es una detección completa de mutaciones. Y tenemos que si es menor a 30 milimoles sobre litro, entonces la fibrosis quística puede ser improbable o un falso positivo en cribado neonatal. Pero también se puede hacer de otra forma, ya que si en la primera muestra del tripsinógeno sale negativo, se puede realizar otra toma entre los 21 y 30 días. Y si da positivo, entonces ahora sí hacer el test del sudor. Y también tenemos que para la detección completa de las mutaciones de, bueno, de este gen, solo se puede por una secuenciación completa del gen, como tenemos que es el polimorfismo de conformación de cadena sencilla, electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización, cromatografía líquida de desnaturalización a alta resolución. Pero esta, esto casi no se va a hacer porque son pruebas muy caras. Entonces, normalmente se van a hacer con pruebas comerciales que son las dirigidas a mutaciones del gen CFTR. La que sigue, por favor. Bueno, ya con los datos de los que nos hablaron mis compañeros anteriormente, vamos a ver la confirmación de la hipótesis. En este caso del diagnóstico de fibrosis quística y pues vamos a tener los antecedentes prenatales, como también las manifestaciones digestivas y las respiratorias, que fueron las que más destacaron en nuestro paciente, igual con el retraso en el crecimiento. Posteriormente, pues vimos que se hizo la prueba de sudor, pero esta salió negativa, pero para, ya que tenía los datos clínicos nuestro paciente, pues se realizó un estudio metocular para la sección de mutaciones. Y aquí se encontró una mutación justo en AF508, que se produce una pérdida de aminoácidos de fenilalanina en la posición 508, una lesión, F1162X. Y pues vamos a encontrar que nuestro paciente es heterosigosto compuesto para la fibrosis quística. La que sigue, por favor. Ah, bueno, y ya posteriormente, también para cumplir con los criterios diagnósticos de los que nos habló antes nuestra compañera Natalie, pues se realiza un estudio de portadores a los hermanos de propósito y de la madre. Y pues bueno, la fibrosis quística es un tipo de herencia autosómica recesiva. Alguien me puede recordar qué es la herencia autosómica recesiva. Se necesita que todo el material genético, bueno, los dos cromosomas estén mutados para que se exprese la enfermedad. Si uno está mutado y otro no, no se exprese. Exacto, es justo como nos dijo esta bre. Entonces, pues este es un árbol de dos generaciones y aquí tenemos la información. Entonces vamos a encontrar que la madre es heterosigota para la mutación, o sea, va a ser portadora. Y este, vamos a ver que dentro de sus hermanos, pues uno va, no va a presentar la mutación, otro también va a ser portador, bueno, va a ser heterosigoto para la mutación. Y nuestro propósito, que pues es el que sí tiene la mutación. Entonces se necesitaría ver la historia de los dos padres, bueno, más bien de su padre, porque pues el otro es el padre del hijo uno, para ver si él tiene la mutación, por lo que su hijo salió afectado. La siguiente, por favor. Seguramente sí, o sea, cuando ya está, si alguien ha afectado, pues decimos que los padres son portadores obligados. Y por ejemplo, en este caso, si la mamá ya sabemos que es portadora de la mutación Delta F508, pues es casi seguro que el papá es portador de la otra mutación. Muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recording stopped. Recording in progress. 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 Gracias. 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 Pero bien, estuvo bien. No sé. ¿Qué equipo sigue? Sigue el equipo 3. Ya comparto la pantalla. Muy bien. Listo. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ven. Ah, ok. Bueno, buenos días. Hoy les vamos a presentar otro caso clínico. Nosotros, pues, somos el equipo 3. Y el equipo 3 está conformado por Gregorio Durantes. Lizette Edith. Esquero Juárez Antonio. Landín Pérez Monsrat. Millán Casillas Jennifer. Y yo, Moreno Díaz y Sica. Como contenidos, nuevamente los voy a describir rápidamente para que, pues, guarden una secuencia. Primero vamos a ver la descripción del caso. Después una identificación rápida de las pistas y la información clave. Después vamos a analizar y definir el problema. Vamos a explicar ese problema. O vamos a tratar de dar una hipótesis. De ahí la vamos a confirmar. Y, por último, pues, vamos a tener propuestas de aclaración y de solución. En el hospital de referencia se realizó una radiografía de tórax que mostró un infiltrado para cardíaco derecho y cardíaco derecho. A su ingreso se encontró un paciente de 4.9 kilos con frecuencia cardíaca de 167 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto. A febril con saturación del 88 por ciento en ambiente oxígeno al 60 por ciento. Se escultó un soplo 3-4 con galope que se irradia a las caras adictidas. Los estudios complementarios muestran un hemograma con hemoglobina y conteo de plaquetas. El calcio está en 8.9 miligramos sobre litro. El calcio iónico es de 3 a 10 miligramos sobre litro. Y lo normal es de 4 a 5.2 miligramos sobre litro. La paciente fue manejada en la unidad de cuidados intensivos. Y 5 días después de ese ingreso se le realizó una corrección quirúrgica de su cardiopatía congénita cianógena y fallece en el... Bueno, ahora que ya tenemos el contexto del caso, les voy a mencionar alguna información clave. Bueno, como resumen, la paciente presentaba tos productiva, cianosis y dificultad respiratoria, además de una frecuencia cardíaca aumentada. En su radiografía se observaba un infiltrado para cardíaco y cardiomegalia. Además, en la exploración se encontró un soplo plurifocal con galope que se radiaba las carótidas, perdón. Un ecocardiograma con diagnóstico de tronco arterial común. Y en los estudios de sangre, pues la paciente presentaba hipocalcemia, hipocalcemia, perdón. Un ecocardiograma con diagnóstico de tronco arterial común. Bueno, entonces, antes de... Bueno, yo... Gracias, Jess. ¿Puedes estar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, entonces, como características generales, la paciente presentaba un tronco arterial común, hipertensión pulmonar y conducto... Sí, un conducto interventricular. Y, bueno, aquí ya tenemos como algún resumen de también los síntomas. Y quiero mencionar que en la posible patología ninguna de las características clínicas ocurren al 100% en todos los pacientes. Los alumnos van a presentar ciertas características y otros van a tener diferentes características también. Y como encontramos hallazgos de cardiopatía, vamos a revisar qué posibles diagnósticos vamos a utilizar. Bueno, ¿qué formas diagnósticas? La siguiente, Jess, por favor. Bueno, a esta paciente los estudios que solicitaríamos sería de primera instancia una prueba de hibridación genómica comparativa con microarreglos. Esta es la prueba más apropiada, ya que detecta de lesiones que podría dar como la sospecha de la posible patología. Además que también se pueden observar duplicaciones submicroscópicas. Sin embargo, si no es una prueba costeable o no está disponible, se puede realizar un FISH con cariotipo. Y ya al último, se puede realizar un cariotipo y un MLPA, que pues básicamente es como el equivalente al FISH, pero este se puede realizar con DNA de gotitas de sangre. Y bueno, ya que tenemos nuestras formas diagnósticas, vamos a tener algunos diagnósticos diferenciales. Estos van a ser varios síndromes y se va a incluir la embriopatía por isotrionina, que es un síndrome por ácido retinoico que va a tener características similares a las de la paciente. También uno de los otros diagnósticos diferenciales va a ser el síndrome de Charge, que básicamente va a tener características que se traslapan con las de la paciente. Además de que se han encontrado pacientes que tienen una de lesión en común. También en cuanto a los otros síndromes como el BATER o el GOLDEN HEART y el ALIGEL, se relacionan a nuestra paciente por anomalías cardíacas, también en los vasos. Y en características en cuanto al comportamiento de la paciente. Bueno, ¿cuál sería la explicación de todo eso? Recuerden que, bueno, vamos a integrar todo lo que presentó nuestro paciente. Tuvo problemas cardíacos, por ende, aparte tenía en sus estudios y laboratorios, sus niveles de cálcer estaban de igual forma bajos para su edad. Nosotros, lo más lógico, pues pensamos que podía tener un síndrome. Al final de cuentas, a esta paciente se le encontró que había un síndrome de Charge, y normalmente esta región va a estar súper franqueada de secuencias de DNA repetitivo. Normalmente, el entrecruzamiento durante la espermatogénesis o incluso la ovogénesis, normalmente la lesión más común se encuentra en el cromosoma 22. Estos, bueno, en esta parte van a comprender aproximadamente de 40 genes, los cuales, estos genes van a estar súper relacionados hacia la tercera. La tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta. La faringea y la glándula en el C-I-R-A y el UF-D-1-L. Estos van a estar fuertemente ligados a lo que son las hormonas que están implicadas en la tercera, en la cuarta. Y la tercera y cuarta, la glándula en la faringea. Recordemos que tenemos como el timo, tenemos las glándulas para tiroides. Entonces, si tenemos una ausencia de estas glándulas, pues obviamente vamos a tener unas grandes patologías, tanto de tipo endócrino como de tipo inmunológico. Y bueno, ya que confirmamos que por medio de varios estudios que Montserrat nos mencionó, aquí vemos una, vamos a confirmarlo con el estudio del FISH. El tiempo de distancia normalmente del paciente, como falleció después de la operación, pues no podemos estudiarla totalmente a fondo. Y no podemos ver su función inmune, ya que recuerden que después de que la margen, pues protegido de cierta forma. De cierta forma, mostré efectos en la delación del cromosoma 22. Aquí en esta imagen se ven. El control, donde el cromosoma 22 va a estar completo. Y en estas partes, que son como rojas anaranjadas, pues se ve la delección crítica del cromosoma 22. No sé si alguien me lo quiera explicar. Si no, yo escojo. A ver. Alejandra, ¿estás por ahí? Por favor. Sí. Gracias. Pues están los... Están todos los... Ah, no, es cierto. Cien, nueve. No, sí. Ay, es que está borrosito. No, no pasa nada. Pues mira, están presentes todos los cromosomas, sí. Nos podemos dar cuenta que es una mujer, porque no están los últimos cromosomas sexuales, que son X10. Están los dos, que son XX. Y aquí hay un agrandamiento a la región 22, bueno, a los cromosomas 22, lo cual se muestra que hay unas como pequeñas lesiones en estas partes. O sea, como que le quitaron un cachito. Entonces, si en ese cacho están varios genes que son importantes para la migración de ciertas glándulas, pues no van a haber migración y no va a haber glándulas, porque no están esos genes. Era lo importante de ese cariograma. Pero muchas gracias. Bueno, 22. Ah, ok, ok, sí. Ah, yo pensé que era la kermita, como se ve como... ¿No? Sí. Eso sería como lo importante de este cariotipo. Y bueno, pues para el diagnóstico de esta patología se van a utilizar criterios mayores y menores. Y bueno, de los cuales tenemos que hay un criterio mayor que puede ser la hipocalcemia neonatal, la insuficiencia velofaringia, el arco aórtico interrumpido y la cardiopatía conotruncal. O bien, el criterio menor y asociado a uno mayor, como la enfermedad psiquiátrica, retraso en el desarrollo psicomotor y alguna inmunodeficiencia. Para esto, se puede realizar un FISH del 22Q. Y si es positivo para la lesión del 22Q11.2, se va a generar una guía de manejo para este mismo síndrome. Del... La objeción se va a realizar una CGH. La que sigue, por favor. Y bueno, con la gráfica... Con el... La imagen anterior, vamos a tener la propuesta de aclaración y solución. En cuanto al manejo de estos pacientes, este es un síndrome que abarca este... Más bien, es una de lesión que abarca diversos síndromes, entre los cuales incluye dos principales. Como tiene una variabilidad genética y ante un fenotipo sugestivo del síndrome 22Q11.2, la hibridación genómica comparativa con microarreglos, que es el CGH que se comentaba en la diapositiva anterior, se comenta que es la prueba más apropiada. Pues además de detectarlas de lesiones en 22Q11.2, también va a favorecer detectar otras de lesiones o duplicaciones, que pueden ser tanto grandes como submicrocóspicas y proveer información detallada de los puntos de corte. Bueno, si el CGH no es costable o no está disponible, la primera opción para poder solicitar es un FISH para 22Q11.1 con un cariotipo. Y una segunda opción es solicitar el cariotipo y el Multiplexification Dependent Pobre Amplificado o Pobremente Amplificado, que es el MLPA. Bueno, pues en algunos autores dicen que es equivalente al FISH y puede realizarse en ADN extraído de las gotas de sangre del papel filtro. Y este también tiene que solicitarse junto con un cariotipo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al manejo de los pacientes, primeramente se van a observar las características que van a dividirse en craneofaciales y no craneofaciales. Las craneofaciales, pues van a ser principalmente aquellas que tengan un compromiso de las estructuras de estas partes anatómicas. En este caso, pues principalmente van a ser las anomalías palatinas, el paladar hendido, úgula bífida, el paladar hendido submucoso con incompetencia velofarilla y la voz hipronasal, así como también el labio y paladar hendido. Por su parte, las no craneofaciales, pues son todas las otras que comprometen al sistema cardíaco, al sistema inmunológico, al sistema, al metabolismo en cuestión y que incluyen también alteraciones de hormonas tiroideas y metabolismo de calcio. Y dentro de estas se encuentran las físicas, las cognitivas, las psiquiátricas y las comportamentales. Ahora, se debe de tener un manejo integral de estos pacientes y debe ser valorado principalmente por cardiología, ya que una gran cantidad de estos pacientes se asocia con embriopatías. Principalmente la tetralogía de Fallot, al tener alteraciones craneofaciales y por consiguiente anomalías palatinas y también como se le conoce velo cardiofaciales a este síndrome, pues es importante que sea revisado por un otorrinolaringólogo. Este síndrome también se asocia a deficiencias inmunitarias, por lo tanto, también es recomendable que se valore por reumatología, endocrinología por parte de las alteraciones tiroideas y del metabolismo de calcio, y neurología y neurológica y psiquiatría, porque puede llegar a haber alguna anormalidad del desarrollo neurológico de los pacientes o bien presentar síndromes neuropsiquiátricos. La que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba mi compañero Tony, pues primeramente hay que mandarlos a cardiología, los que van a realizar un electrocardiograma y un ecocardiograma a todo el paciente diagnosticado con la lesión, ya que si no se ha hecho antes, pues puede que siga estando presente una cardiología. Y bueno, tiene que corregirle esta anomalía si sigue presente. En reumatología vamos a investigar como el grado de hipoplasia, plasia del timo, y esto para ver si los pacientes presentan infecciones por esta hipoplasia, y se recomienda hacerlo de 3 a 6 meses de edad para poder actuar de manera correcta. Y las principales infecciones son de hongos, como neumocitis girubechki, o infecciones virales diseminadas. Y bueno, aquí si la respuesta es baja o normal, los afectados van a clasificarse como pacientes con síndrome de lesión del brazo largo del cromosoma 22 en la banda 11.2 parcial. Y si la respuesta es nula a las infecciones, se van a clasificar como pacientes con síndrome de lesión del brazo largo del cromosoma 22 en la banda 11.2 completa. Y que estos van a tener niveles muy bajos de linfocitos T en sangre periférica. Ah, bueno, aquí está como lo que les decía, está el paciente, y vamos a checar la respuesta proliferativa de los linfocitos a los mitógenos. Y si es baja o normal, se va a considerar parcial, y en donde van a existir parámetros inmunológicos que nos dicen que pueden mejorar estos pacientes con el tiempo. Y si está totalmente ausente, va a ser completa, y los linfocitos en sangre van a ser muy bajos, del 1 al 2%. Siguiente, por favor. En endocrinología, pues se va a evaluar el hipoparatiroidismo, perdón. Y es una consecuencia más notable, la consecuencia más notable es la hipocalcemia, como ya les habían mencionado a mis compañeras, con tetanias y convulsiones neonatales. Y la nefrocalcinosis, que igualmente se va a presentar con la hipocalcemia del 17 al 60% de estos pacientes. La otorrinolar y oncología, va a evaluar como el grado de afección de las estructuras velo-cardiofaciales, y va a evaluar si existe un compromiso de esta viga aérea. Y también el tracto del tubo digestivo, para que esto pueda ser reparado quirúrgicamente. Y neurología y psiquiatría, como mencionó mi compañero Tony, va a evaluar el desarrollo psicomotor, de acuerdo a la edad del paciente. Y se va a tratar de buscar alguna presencia de alteraciones del estado de ánimo y del comportamiento del paciente a lo largo de su desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a asesorar a los padres? En la etapa neonatal, comúnmente se van a presentar las cardiopatías, el paladar hendido y la hipocalcemia. Y durante la niñez temprana, es común la deficiencia inmune severa. Estos pacientes van a presentar a cualquier edad dos o más de los siguientes que les voy a mencionar, que son las cardiopatías cronotruncales, los efectos palatinos, la voz hipernasal, el reflujo nasofaringeo, la discapacidad de aprendizaje, los problemas psiquiátricos, la inmunodeficiencia, la hipocalcemia y las fases típicas. Por esto es importante que los padres estén al tanto de estos síntomas, para que si este paciente presenta alguna de las anomalías, pues lo lleven con el especialista. Y si desean tener otro embarazo, tienen que realizar estudios para que puedan identificar el espectro de la lesión del brazo largo del cromosoma 22, en la localizada en la banda 11.2, que se va a generar por mecanismos no clásicos de herencia y que va a afectar principalmente al gen TBX1. Y bueno, también es recomendable realizar un mapeo genético que va a permitir identificar las microdelesiones que pueden generar un producto con estas mismas características en una consulta de control primatológico. La siguiente solo está en las bibliografías. Bien. Ya después yo creo que vamos a dar un repaso de todas las condiciones en cuanto a las características físicas y también repasar los modos de herencia y todo. Nada más que terminamos los casos clínicos para reforzar lo que hemos aprendido. Pero bien, todo bien. TBX2.11 pues tiene una prevalencia de uno en 6.000, uno en 7.000. Entonces aparentemente no sería tan frecuente, pero van a ver que todos ustedes se van a encontrar con algún caso en algún momento. Muy bien. Pues no sé si alguien tenga algún comentario o algo. Y si no, nos veríamos entonces el lunes y continuamos con los casos clínicos. Ya ahorita ya no alcanzaríamos a ver el siguiente caso clínico. Pero terminaríamos esta ronda de casos clínicos y empezaríamos con el caso clínico número 4, ¿no? De todos los equipos. Muy bien. Entonces, pues nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese. Igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.